Y para mi Tindo María y todo el Guayaga Central Este es el saludo del Cuarteto Amazónico Hoy me llaman cocalero por cambiar de situación Sin saber que yo primero fui un vago y un pordiosero Sin ninguna educación, hoy porque tengo dinero Siempre me sigue el gobierno queriendo saber quien soy Mucho trabajo pasé para poder superar Ya no recuerdo el ayer, ahora me toca gozar Y si con eso hago algo, a otros que por no importarles No aman la superación, pero debe avergonzarles Pueden con gusto llamarme, bocalero y ricachón ¿Cuántos campesinos lloran, cuántos niños mueren diario, cuántos obreros no cobran Porque en mi querida tierra no se gana buen salario Y aunque bien se desobra, lo que se sufre y se llora Mejor sigo cocalero Mucho trabajo pasé para poder superar Ya no recuerdo el ayer, ahora me toca gozar Y si con eso hago algo, a otros que por no importarles No aman la superación, pero debe avergonzarles Pueden con gusto llamarme, bocalero y ricachón Mucho trabajo pasé para poder superar Ya no recuerdo el ayer, ya no recuerdo el ayer, ahora me toca gozar Y si con eso hago algo, a otros que por no importarles No aman la superación, pero debe avergonzarles Pueden con gusto llamarme, bocalero y ricachón Mucho trabajo pasé para poder superar Mucho trabajo pasé para poder superar Ya no recuerdo el ayer, ahora me toca gozar Ya no recuerdo el ayer, ya no recuerdo el ayer Ya no recuerdo el ayer, ya no recuerdo el ayer Ya no recuerdo el ayer, ya no recuerdo el ayer